Gracias, muy buenos días, es un gusto enorme estar en esta feria tan querida, esta mañana estar con esta familia del INAH tan querida, aquí están de varios estados, de varias responsabilidades, querido Antonio, gracias por recibirnos, Beatriz, Beatriz, querido Marco, embajador, querido Diego, un gusto estar contigo, José Luis, José Luis, es un presidium con varios tocayos, reciban un saludo con mucho cariño, con afecto y compromiso para las raíces culturales de México que se honran como en ningún lugar como en este museo y en este auditorio Jaime Torres Bodet, reciban el afecto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él está muy consciente. De la fuerza, de la grandeza, de la resistencia que han tenido las culturas de México y que son nuestra mayor riqueza. La diversidad cultural de México representa lo que nos hace únicos frente al mundo, una de las naciones pluriculturales más importantes del planeta y una de las expresiones de la humanidad más diversas. Por eso, el celebrar una feria del libro hace 34 años aquí es celebrar la oportunidad de abrir y abrir puertas y ventanas a través de los libros. Aquí se van a dar cita miles de libros que encontrarán lectores con un bacanora, como dijo Beatriz, con el espíritu abierto de encontrar la diferencia, lo que nos hace singulares y lo que nos hace distintos. Y esa es la celebración de las culturas que se encuentra en una feria de libro que se realiza en este lugar. Este museo representa uno de los mayores orgullos de México, uno de los mejores museos en el mundo. En la planta baja donde se encontrará la feria, pues están los testigos de nuestros ancestros, de la riqueza, de la civilización de la que provenimos, de las distintas culturas. Quien venga por un libro podrá ir a visitar la Coatlicue o podrá ir a la Salamaya o podrá ir a la Salahumeca a encontrarse con la cultura madre. Y esas culturas han derivado en culturas que están vivas. Hoy vimos una muestra de ellos. Y ahí estamos trabajando de la mano del equipo del museo a través del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura para renovar con enorme dignidad la sala etnográfica, que es el segundo piso de este museo. Ahí es donde se reencontrarán los grupos culturales de México que han resistido cientos de años por seguir vivos. Cientos de años que los han mantenido con dignidad preservando sus lenguas, sus rituales. Y pues en ningún lugar podría ser una feria más pertinente para el conocimiento, para abrir la mirada, que en este extraordinario museo. Y esta feria tiene dos invitados de los que ya se han hablado en todas las intervenciones anteriores. Dos invitados sumamente especiales. El caso de Sonora. Hoy abrimos este escenario con una de las danzas rituales más importantes de la cultura sonorense, de la cultura yaqui, de la cultura mayo. Que es la pascola y que es la danza del venado. Como bien se dijo en el texto que precedía a las danzas, el venado, la danza ritual no muere. Nunca se muestra la muerte del venado frente al público. Y eso es parte de lo que nos recuerda esta extraordinaria tradición que sigue viva. Seguramente son compañeros de Bicam, si no me equivoco, quienes han venido el día de hoy. Y mañana andaremos por allá, en Toru, en otro de los pueblos yaquis. Y no se puede hablar de los pueblos yaquis sin recordar con la enorme honra y la sensibilidad del general Lázaro Cárdenas. Querido ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, gracias por acompañarnos y por seguir con esa congruencia, la línea de defensa del patrimonio cultural que marcó ese gran presidente. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.